¿Qué onda mi gente? Aquí estamos totalmente en vivo desde el Rancho Jerezano Con mi compa Dani y mi compa Jaciel Échale compagueros Aquí en mi corazón tú mandas y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus querencias Que tú serás la mera dueña, la dueña de este corazón Tú tienes muchas cosas buenas que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus querencias Que tú serás la mera dueña, la dueña de este corazón